Amén, qué bendición es estar aquí, cuántos se alegran de estar aquí, amén, denle un aplauso fuerte a Cristo Qué tal si oramos para que Dios nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, creo que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros el día de hoy, amén Dios gracias por tu presencia, tú y yo somos como lo hemos entonado, Señor gracias por tu Espíritu Santo que está aquí Tu Espíritu Santo está aquí en cada momento de nuestras vidas para sanar, para restaurar, para darnos bendición, para alimentarnos espiritualmente Señor y pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón para que tu palabra llegue Señor y sea ese alimento para cada uno de nosotros Dedicamos este tiempo exclusivamente para ti en Cristo Jesús, amén y amén Hay muchas frases en referencia a la unidad que hemos escuchado, por ejemplo, el pueblo unido jamás será vencido ¿Se acuerdan de eso? Sobre todo en la revolución, las personas salen a las calles Pero también hay otra frase, por ejemplo, en la unidad está la fuerza Me gusta en particular una que escuché hace poco que dice, solos podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho Y la verdad es que si te remontas en tus memorias más íntimas, los eventos, las circunstancias, los episodios más lindos de la vida Los hemos experimentado con personas No son los momentos que usted dice, uy yo fui solo, estuve solo, estuve sola y estuve lo más de feliz Y eso a veces cuando uno está estresado dice, déjenme en paz, quiero estar solo, quiero estar sola Pero los momentos más lindos de la vida usualmente los vivimos con personas alrededor nuestro O nos carcajeamos de otro, o se carcajean de nosotros, o nos reímos, disfrutamos, celebramos juntos La vida es mucho mejor vivirla juntos Y por eso en esta serie de sermones que hemos titulado, esta corta serie Hemos titulado mejor juntos, diga conmigo mejor juntos Creemos sin lugar a duda que la vida cristiana debemos vivirla juntos Debemos crecer juntos, debemos ganar almas para Cristo juntos Debemos estudiar juntos, debemos frustrarnos juntos Debemos llorar juntos ¿Cuántos han llorado con alguien más? Hay sus momentos de llorar solo ¿no? Sobre todo los machos que lo entrenan a uno en América Latina No llore al frente de la gente Pero hasta que es más macho, macho, macho En los momentos más críticos de la vida Salen las lágrimas y debemos llorar alrededor de otras personas Él nos ha puesto juntos para honrarle con todo nuestro corazón Y es juntos que podremos movernos hacia adelante Como iglesia en general y como individuos, como discípulos y discípulas de Cristo Hay personas que pueden estar en un lugar Pero no necesariamente están en un mismo sentir Podemos pertenecer a una misma familia Pero podemos no estar en unidad ¿Sí o no? Podemos vestirnos igual pero estar en otro canal Y en la vida cristiana hay algo distintivo Que es el Espíritu Santo que llega a nuestro corazón Y cuando recibimos a Cristo en nuestra vida El Espíritu Santo viene y nos sella Y ese sello nos hace partícipes de una misma familia Y ese Espíritu nos da libertad Eso nos trae unidad La unidad no es uniformidad La uniformidad es, no sé si ustedes crecieron en una escuela como la mía En un colegio como el mío Que teníamos uniforme ¿Cuántos de ustedes crecieron yendo al colegio con uniforme? Oiga, y que no se pusiera uno el uniforme de la manera correcta Porque lo regresaban Y no importaba Que si venía caminando No podía entrar uno si no traía el uniforme Que viniera bien planchadito Que el día que tocaba la corbata A los que nos tocaba izar bandera Les tocaba a uno ponerse corbata y toda la cosa Pero aunque nos pusiésemos el mismo uniforme Eso no quiere decir que cuando fuimos a la escuela Todos nos íbamos a aportar de la mejor manera posible Había uno que otro rebelde Y que las filosofías y la práctica de la vida Iba a ser igual La vida cristiana no es así La vida cristiana tenemos el Espíritu Santo Y vamos a hablar de viviendo en unidad ¿Están listos? Romanos capítulo 12 Uf, este es un pasaje que si a usted le gusta comer Espiritualmente, yo sé que ahorita va a salir a comer Aquí va a ser, este es un manjar Romanos capítulo 12 Del 1 al 8 Dice así la palabra del Señor Ahí está la pantalla También los que están en línea Bienvenidos y los que nos escuchan en el radio En diferido Gracias porque nos sintonizan Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sean un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esta es la verdadera forma de adorarlo Versículo 2 dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarle la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es ¿qué? Buena, agradable y perfecta Versículo 3 dice Basado en el privilegio y la autoridad Que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes Lo siguiente Dos puntos Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de la fe Que les haya sido dada Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes Y cada parte tiene una función específica El cuerpo de Cristo también Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo Y nos pertenecemos unos a otros Dios en su gracia Nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto Si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros Sírvelos bien Si eres maestro Enseña bien Si tu don consiste en animar a otros Anímalos Si tu don es dar Hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de liderar Toma la responsabilidad ¿En qué? En serio Y si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto Que Dios bendiga su palabra Amén Este pasaje nos habla de algunos aspectos fundamentales Para vivir en unidad Por ejemplo Para vivir en un espíritu de unidad Necesitamos primero Cultivar una cultura de abnegación Usted dice esa palabra abnegación Nada más la escuchamos en la iglesia ¿No? Ay que abnegado Que abnogada Nunca decimos eso Pero la verdad es que Si queremos vivir en unidad Tenemos que cultivar una cultura de abnegación Abnegación es sacrificar el ego Eso es El versículo 1 y 3 Dice que Nos ruega El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Dice Que entreguen su cuerpo a Dios Por lo que Él ha hecho a favor de ustedes Sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Como seguidores Seguidoras de Cristo Debemos entregar Voluntariamente Nuestro cuerpo Como sacrificio vivo Sabemos que la salvación es gratuita Cristo murió en la cruz Por todos y cada uno de nuestros pecados Dice la palabra de Dios Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y para limpiarnos de toda maldad Dice Si confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios le levantó de los muertos Seremos salvos ¿Cuántos creen eso? Porque con la boca se confiesa Para justicia Pero con el corazón Se cree Para salvación A veces confesamos con la boca Muchas cosas Pero con el corazón Pocas Y la palabra de Dios dice Que somos salvos Por medio de la Fe Y eso es don de Dios Para que nadie se gloríe Para que nadie se jate Para que nadie diga Es porque yo me porté bien Es porque yo soy de esta familia Es porque yo lo merezco No merecíamos la salvación Pero Cristo vino a morir Por nosotros En la cruz del Calvario Y nos da un regalo Que se llama la vida eterna Estamos Hasta ahí estamos Ahora El apóstol dice Que nos debemos presentar Como un sacrificio vivo Y a mí siempre me llama la atención Esa expresión Sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Quiere decir que Usted y yo Nos debemos presentar Delante de Dios Nuestro cuerpo Todos los días Todo lo que somos Delante de Él Dice que la vida cristiana Cuesta al ser obedientes En particular Lo que nuestro cuerpo No quiere hacer Y que debe hacer Lo que nuestras emociones No quieren hacer Y deben hacer Y lo que nuestra mente No quiere ser Entre nada a pensar Y debe pensar Lo difícil no es Creer que Cristo Nos salvó Lo difícil es Vivir una vida cristiana De abnegación De renuncia De renunciar Al ego De decir que yo Ya no vivo Sino que Cristo vive En mí Si yo quiero Controlar mi vida ¿Cuántos quieren Controlar su vida? No levante la mano Pero todos Todos queremos Controlar la vida Y no solamente Nuestra vida Sino la vida De otros ¿Cuántos son Controladores? Medítelo Y diga El amén Interno Pero la verdad Es que es así No vivimos En un mundo De abnegados Y para vivir En unidad En la fe Del Hijo de Dios A través del Espíritu Santo Dice que debemos Vivir En una cultura De abnegación El término sacrificio vivo Es uno de los más polémicos En el Nuevo Testamento Muchos teólogos Han escrito tomos Acerca de esto Sin embargo Hay dos figuras Que se nos vienen a mente En el Antiguo Testamento Por ejemplo Una es la De Isaac Quien iba a ser sacrificado Por su padre Abraham ¿Se acuerda? Abraham ora por muchos años El Señor le da a Isaac Que es hijo de la risa Y de repente El Señor le pide Que lo vaya Y lo sacrifique Y entonces va En el punto Donde ya está Agarrando el cuchillo El Señor le dice Detente Detente Yo he visto Yo he provisto Para ti Ese es uno De los ejemplos Que vemos En el Antiguo Testamento Y la otra figura En el Nuevo Testamento Es Jesús Es Jesús Quien vino a morir En la cruz Por nuestros pecados En la vida cristiana Debemos morir Para vivir Léalo conmigo En la vida cristiana Debemos morir Para vivir Usted debe morir A su ego Usted debe morir A su yo Usted debe morir A las cosas Que usted pensaba Que necesitaba hacer Que no son de La palabra de Dios El versículo 3 Hace una mención Para desarrollar Un espíritu De humildad Fíjese lo que dice Dice Basado en el privilegio Y la autoridad Que Dios me ha dado Le advierto a cada uno De ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor De lo que realmente es Sean realistas Al evaluarse A ustedes mismos Háganlo según La medida de la fe Que Dios les haya Dado El apóstol le dice No se crea mucho No se crea La última Coca-Cola Del desierto Como dice el dicho No No se crea el agua En medio del desierto No El Señor dice Aquí Evalúese De acuerdo A la medida Del don Que Dios le ha dado Si usted se evalúa Con orgullo Usted va a ser orgulloso Pero si se evalúa A través de los ojos De Cristo Usted dice Si Cristo murió En la cruz Si Cristo dio todo Yo lo debo dar todo Entonces yo no me debo Creer más que los demás Conclusión Ahí nadie dijo amén El Señor los bendiga El Señor los bendiga El término sacrificio vivo Es uno de los más polémicos Por esa razón ¿Cómo es que? La salvación es gratis ¿No? Yo no hice nada Simplemente recibir a Cristo En mi corazón Hacemos la oración De la salvación Señor Todo mundo quiere a Jesús Como salvador ¿No? Y si usted le dice A una persona Usted se quiere ir al infierno Muy pocos me han dicho Me quiero ir al infierno Nada más como dos Cuando evangelizados Me han dicho Si usted se quiere al infierno Si yo me quiero ir al infierno Y mañana si quiero Ah bueno está bien Váyase Yo no me voy Gracias a Dios Pero la mayor parte De personas me dicen Yo no me quiero ir al infierno Yo quiero ir con Con Dios Yo quiero ir con papá Yo quiero ir con Con mi abuelo La gente siempre tiene Que quiere ir a un lugar Más allá Donde están sus seres queridos La mayor parte de personas Quieren ir al cielo Nadie quiere ser condenado Entonces la persona Hace la oración de fe Y dice Bueno yo recibo a Cristo Y ya es el regalo De la vida eterna Pero eso es una proclamación El presentarse Como sacrificio vivo El venir aquí El escuchar La palabra de Dios Y el comenzar A cambiar en su vida Lo que usted no quiere cambiar Es una obra Del Espíritu Santo Y usted y yo Nos presentamos Como sacrificio vivo Agradable a Dios Que nuestro culto racional Amén Eso es Lo que significa Entonces debemos morir Pero como lo hacemos Versículo 2 dice Al renovar la mente Uf me fascina Fíjese Reina Valera Con la que crecimos muchos No os conforméis A este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que ¿Qué? Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Y a eso Donde los hermanos Dicen amén Gloria a Dios Aleluya ¿No? Hemos escuchado Ese versículo Es uno de los que Trillamos Trazamos todo el tiempo Surrayamos todo el tiempo Si usted ha estado En la vida cristiana Ha escuchado Un predicador Con esto Varias veces ¿Pero qué significa? ¿Qué significa Esta situación De renovar la mente? Bueno Kenneth West Lo parafraseó De la siguiente manera Dice Deja de adoptar Una expresión exterior Que está moldeada Por este mundo Una expresión Que no viene de Y que no representa Lo que tú eres En tu interior Como un hijo de Dios Quien te ha regenerado El principio Es el siguiente Los cristianos Estamos trazados Con un molde Diferente Todo tiene un molde Este iPad Tiene un molde Tiene una pantalla Todo tiene un molde Y dice la palabra De Dios Que antes nosotros Teníamos un molde Que era el molde De la carne Pero ahora tenemos El molde del espíritu Porque ahora vivimos En el espíritu Y dice Ya no estamos trazados Con este molde Me iba a traer un molde Pero no encontré En la casa Sabe que soy creativo Mi esposa viajó Entonces no sé Donde estaban las cosas Esa es la realidad Pero me iba a traer Un molde Usted imagínese Un molde Ahí los moldes Que hay El molde Antiguo Que usted tenía Ya no está Dice usted Usted no está trazado Con ese molde Ahora usted tiene Un molde Diferente Nuestro molde No es un molde Terrenal No es un molde Cualquiera Es un molde Que nos ha sido dado Por el mismo Hijo de Dios Por Jesús Él nos ha dado Una nueva vida No nos debemos Moldear por este mundo Sino ser transformados Por medio de la renovación ¿De qué? Del entendimiento La palabra aquí Es el proceso gradual De metamorfosis Metanoia ¿Verdad? Esta es la única manera Que podremos cambiar Permanentemente Si usted quiere cambiar En otro molde No va a poder cambiar Usted tiene que meterse Al molde espiritual ¿Amén? A lo que Cristo Ya le ha dado Y si usted no sabe Cuál es ese molde Entonces debe aprender Cuál es ese molde Cuál es esa nueva vida ¿Qué es lo que el Señor Le da en esa nueva vida? ¿Cuál es la palabra De Dios para usted? La palabra moldar Significa ajustarse A un molde O hacer molduras De algo ¿Usted sabe Que usted está Moldeado por algo? Déjeme darle Algunos ejemplos Para que seamos prácticos En nuestra vida Tenemos el molde De las circunstancias Hay personas que dicen Uy no Pero yo fui El producto De mis circunstancias A mí me moldeó Juanita La del barrio La que salía Y nos decía Todas las noches Ese es el molde Que yo traigo El molde De las influencias Ahí va otro Por eso dice Dime con quién andas Y te diré Quién eres Eso es pura mentira Que uno dice No yo voy con esas personas Pero yo no No hay problema conmigo Yo sé quién soy Pero a través del tiempo Hay un molde Que vas a estar En ese molde Y te vas a hacer A esa persona Indiscutiblemente Entre más tiempo Inviertas Más de tu vida Vas a invertir Y más va a ser Tu vida moldeada De esa manera El molde De la apariencia Algunos viven Con eso Pero que dirán Y cómo me veo Ay y qué es lo que pasa Ese es el molde De la apariencia Algunos viven Ese molde No levante la mano El molde Del pecado Ese nadie lo quiere Pero todos Tenemos pecado Todos tenemos cosas Que el Señor Todavía sigue trabajando En nosotros El molde Del tiempo Del tiempo El molde De la instrucción A usted La instruyeron O lo instruyeron De cierta manera El molde De la cultura Sacamos El molde De la cultura Porque a veces decimos No es que así es Es que así somos No, no Ese es un mal molde A veces Nos debemos moldear De acuerdo a la palabra De qué De Dios El molde Emocional ¿Sabe que si usted Creció en cierto Ambiente emocional Usted moldeado De la misma manera Estadísticamente Estadísticamente Las personas Que tienen más Problemas de ansiedad Es porque viven En una casa Llena de ansiosos Sí Las personas Que tienen más ansiedad Es porque su papá O su mamá Han vivido De esa manera Hay sus excepciones A la regla Pero casi siempre Es así Porque es que Viven moldeados De eso ¿Y qué va a pasar Mijita? ¿No sabes Qué va a pasar mañana? Ay mira Cuidado Y es ese molde Que la gente sale Y dice Ay pero algo Me va a pegar Y comienza la ansiedad ¿Sí o no? No levante la mano Pero así pasa El molde emocional O el molde De las palabras ¿No? ¿Cuántos de nosotros Nos enseñaron Palabras de chiquitos? Levante la mano O usted escuchó Palabras Algunas palabras Que no son tan lindas Y otras palabras Y otras palabras Más o menos Pero esos son Los moldes Que traemos El molde académico ¿No? De cierta academia Que tenemos Las cosas Tienen que ser así Porque así me enseñaron A mí Porque así aprendí En la escuela Y de esa es la manera Ah no siempre es así Tenemos que seguir Aprendiendo Somos estudiantes De la vida El molde De la tradición Esta es buena ¿No? No me muevo a la silla Porque ahí es donde Yo me siento hermano Bueno menos mal Que aquí hay bastantes Pero ese es el molde De la tradición ¿No? El molde De la tradición Como dice la historia Que había una iglesia Bien conflictiva Que quería tener Dos banderas Y entonces Habían pasado Muchos pastores Porque los pastores No querían tener Banderas ahí al frente ¿Verdad? Una bandera de cierta De otra de otra Y entonces Un pastor llegó Y fue más inteligente Dijo yo no voy a pelear Contra este molde Simplemente poco a poco La voy a ir moviendo Domingo tras domingo Hasta que ya A lo último De dos o tres años Ya ni se dieron cuenta De la bandera ¿Por qué? Porque la mente Está diseñada ¿A qué? A responder A cierto molde Si usted está Acostumbrado a algo Y le quitan ese molde Usted va a responder A eso ¿Sí o no? ¿Amén o no? Los demás Están meditando En la palabra El molde De la tradición Ese molde Es tremendo ¿No? Mi tradición Y tu tradición Al fin ¿Cuál es mejor? ¿La mexicana O la colombiana? Las dos Están mal Si no son bíblicas Están mal Si va en contra De la palabra De Dios Está mal ¿Amén? No es que así Me enseñaron a mí Pues está bien Pero así dice La palabra de Dios Ah no sé No sé hermano Pero así me enseñaron Gloria a Dios Aleluya ¿No? Y lo ponemos espiritual El molde De la espiritualidad Hay otras personas Que se hacen Muy espirituales Mucha ortodoxia Y poca ortoprazia Es decir Mucho conocimiento Y poca praxis Poca práctica La palabra transformados Volvemos a la escritura Que estamos hablando El día de hoy La palabra transformado Nos habla de la misma palabra Cuando Jesús fue Transfigurado ¿Se acuerda? Como cristianos Debemos ser transformados O transfigurados Es decir Debemos ser cambiados A otro ser No nos vamos a ir Por el ser Que heredamos De Adán Sino por el ser Que ahora tenemos En Cristo Por la vida Que tenemos En Cristo Si antes yo mentía Ya no miento más Si antes yo alzaba Mucho la voz Ya no alzo Tanto la voz Si antes yo era Una persona grosera Odiosa Petulante Que nadie quería ver Ahora no Ahora soy una persona Diferente Porque tengo Una nueva esencia A través del poder Del Espíritu Santo A través de Cristo Jesús Ese es el molde Que nos define A cada uno de nosotros Cristo Jesús Ese es el molde Pero dice Que debemos renovar La mente Ahora Vamos a ir A la parte De consejería Sale aquí Toda persona Que quiere cambiar La manera de pensar La manera de sentir Debe cambiar La manera de pensar Hay personas que dicen Yo quiero cambiar Mi manera de sentir Pastor Siempre me siento así Cambie primero La manera como piensa Y la palabra de Dios Dice aquí Dice Renovando Vuestro Entendimiento La palabra En el original Habla de una constante No dice De que renové ayer Y ya dejé de renovar No Dice Hoy sigo renovando Mi pensamiento Porque hay cosas De hoy Que necesitan Ser renovadas Porque hay cosas Que necesitan Ser cambiadas Porque Dios No quiere que seamos Los mismos de ayer Porque Dios Quiere hacerme A mí Y a usted A la forma De su hijo Cristo Ese es el molde El molde Es Cristo Diga conmigo Mi molde Es Jesús Nadie más Su molde No es nada más Jesús Ahora Sacrificar el ego Es una descripción De tres cosas Están listos Listas Ahí va Dios quiere Que le rindamos Nuestros cuerpos A él Uy no Pero que es eso Pastor El cuerpo Usted sabía Que su cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Sabe que el Espíritu Vive en usted Y dice Que vengamos Como sacrificio Vivo Por eso es importante Venir Orar Leer la Biblia Sacrificar Que es más lindo A veces dormir Hasta más tarde Y no orar Es más lindo Hacer todo Menos leer La Biblia Es más lindo Hacer todas Las disciplinas Menos Las disciplinas Espirituales Dice Dios quiere Que rindamos Nuestra mente A él Nuestra mente A él Nuestros pensamientos Él quiere Que sometamos Esos pensamientos A él Si estás batallando Con los pensamientos Vamos a someterlos Al poder De Cristo Jesús Dios quiere Que rindamos Nuestra voluntad A él Es decir Lo que yo Quiero hacer ¿Cuántos Están familiarizados Con la frase Es que yo hago Lo que se me pega La gana No Esa también Me la han dicho A mí En consejería No Yo estoy acostumbrado A hacer lo que Me pega la gana Ah ok Por eso estás así Por eso estás así Porque nosotros No podemos hacer Lo que se nos pega La gana O lo que se nos plazca Para ser más apropiados Necesitamos hacer Lo que Cristo Quiere que hagamos Necesitamos renunciar A nuestra mente En cosas que no están bien Y los pensamientos Ahí en los pensamientos Es la batalla Más grande Que tenemos todos En sus pensamientos Cuando usted se levantó Hoy en la mañana Usted pensó en algo Y no sé si usted pensó Como vimos en Filipenses Todo lo bueno Lo agradable Lo perfecto Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En eso Pensad Amén No Usted pensó Me agarró en la tarde Mire como me veo De feo De fea Ahora sí Esta cosa Y eso siempre Quizás salió Discutiendo Con alguien De su casa La realidad De la vida Es que necesitamos Renunciar Y sacrificar El ego Rendir nuestros cuerpos A él Rendir nuestra mente A él Y rendir nuestra Voluntad A él Lo que yo no quiero Hacer Ahora lo tengo Que hacer Yo no me quiero Levantar a veces A orar Pero me tengo Que levantar A orar Yo no quiero Escuchar las escrituras A veces Pero las tengo Que escuchar No es una opción Es un sacrificio Vivo No muerto Ya después de muerto ¿Quién le va a predicar A usted? Usted y yo Nos debemos presentar Todos los días Como sacrificio vivo Segundo Cultivar una cultura De pertenencia Versículo 4 al 6 Dice Al cumplir Con una función Específica Versículo 4 dice Así como nuestro cuerpo Tiene muchas partes Y cada parte Tiene una función Específica Todo lo que Dios Nos dio en el cuerpo Es para Funcionamiento Si no acuérdese Una vez Una vez Se me cayó La mitad De la uña De un dedo Y estuve caminando Como cojo Toda la semana Y me decían ¿Qué le pasó? Pasó Es que no sé Como que Sentía que el dedo Perdía el balance De un amigo Que le quitaron Uno de los dedos Por una cuestión física De su pie derecho El dedo El pequeñito ¿No? El meñiquito El pequeñito Y ya no podía Jugar fútbol Y era un buen Jugador de fútbol Y se frustraba Porque ya no metía Los goles Porque ya no podía Correr igual Porque perdía El balance Y usted dice Pero un dedito Chiquito Sí Porque es necesario Para el balance Yo sé que a usted Le gustaría quitarse Muchas cosas Pero Dios Se las dio Todo lo que Dios Le dio Es necesario Sé que se puede Vivir con Con un riñón Pero hay Hay ciertas Restricciones Sé que se pueden Vivir con muchas Cosas que no Necesitamos Supuestamente Nuestro cuerpo O se puede Sobrevivir Pero todo lo que Dios nos dio Es necesario Ahora Esa es la ilustración Que el apóstol Pablo Usa para el cuerpo De Cristo La iglesia Vamos Usted y yo Somos el cuerpo De Cristo Usted y yo Tenemos una función Específica En el cuerpo Uff Usted y yo Estamos en el cuerpo Para servir Porque si no Dios no nos Hubiese rescatado De la tiniebla De la luz Verdad Que ahora nos da Él De esas tinieblas Horribles Nos ha traído A la luz Admirable Con un propósito Cada parte Es necesario Todo lo que Dios hizo Nuestro cuerpo Es necesario Y como lo hacemos Bueno Una función Específica Al crecer Como parte Del cuerpo Versículo 5 Dice El cuerpo De Cristo También Nosotros somos Las diversas Partes De un solo Cuerpo Y nos Pertenecemos Unos A otros Dios En su dotación En su gracia Nos ha dado Dones diferentes Para hacer Bien determinadas Cosas Que bonito Es saber Eso Que una persona No lo tiene Que hacer Todo Que el cuerpo De Cristo Está compuesto Por personas Que sirven Me fascinó El viernes Cuando entré Y vi a muchos Hermanos Algunos No vinieron Hoy Comieron el pavo Y se les olvidó Hoy Pero el Señor Los bendiga Gracias a usted Que vino Los dos días Pero algo Que me fascinó El viernes Es que vi El cuerpo De Cristo Sirviendo Vi a hermanos Sirviendo Allá en las líneas Vi a hermanos Allá acá Y yo dije Uy Si, si Sirven aquí Por algún momento Pensé Que dije Señor Pero ya Los veo Activos Eso fue Lo que me Llevé En mente El cuerpo De Cristo Sirviendo No podemos Ser inútiles No es una mala Palabra Utilidad Inutilidad Dícese Del que no Usa Lo que se le Ha dado El cuerpo De Cristo Todos Tenemos Una parte Todos Me fascina Desde las hermanas Que pusieron aquí Las Decimos en Colombia Las bombas Los globos Y todo Todo bonito Uno dice Alguien hizo esto El cuerpo De Cristo Dele un aplauso Al Señor Me fascina A ver Sabe Ahí hay jóvenes Detrás de las cámaras Que todos los domingos Están Hay personas En el sonido Hay personas Que están atrás Atrás En un salón Donde es un broadcast Es lo que sale Al mundo Lo que sale En el face Lo que sale En todo eso Hay personas Que sirven acá En la alabanza Semana tras semana Hay personas Que oran Hay personas Que están enseñando A los niños Ahorita mismo Hay personas Que enseñaron A los jóvenes Ahorita Semana tras Semanas Una señora Vino y se me Presentó hace poco Me dice Pastor Yo soy la que Ayuda con las Obras Con las manualidades Para los niños Le dije Gracias por servir El cuerpo De Cristo Sirviendo No es Una persona No es El que Predica Aquí No es El que Enseña Nada más Somos Todos Con una Función Específica Y si Todos servimos El cuerpo Se mueve Ese es Ese es El ejemplo ¿No? Se imagina Que usted ¿Cuánto le duele Algo hoy? No levante la mano Pero sé que alguien Se levantó con un dolor Como el típico Predicador ¿No? Alguien tiene un dolor Pues alguien se levantó Con dolor Póngase la mano Donde le duele Pues si usted le duele Algo Esa es la vida Usted se va muriendo Algo le está doliendo Yo soy joven Y de repente Me duele la cabeza A veces Entonces Así es Se imagina Que porque le duele Algo Usted no Obre O no venga O no haga No dejaría de vivir La vida cristiana Es así Tercero Cultivar una cultura De servicio Diga conmigo Servicio No se puede Vivir De una manera Netamente Como discípulos De Cristo Sin servir A otros No Si no se ponen En uso Los dones Al servicio Del Señor Tenemos que cultivar Esa cultura Cristiana De servicio Las personas Comienzan a descubrir Puntualmente Sus dones Y talentos Cuando usted y yo Servimos Nos damos cuenta Para que somos buenos ¿No? Usted dice Ay pues yo No sabía que la niña Tenía esas cosas Pero porque la niña La pusieron un día O el niño Lo pusieron a crear algo Usted dice Uy es bueno para pintar No, 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 no Pero él tiene que ser abogado No, pero el niño Es bueno para pintar No, no Tiene que ser abogado Médico Porque así era el abuelo Patricio Patricio era el abuelo Y él quería que él fuera No, no Pero el niño es bueno Para pintar No, no, no Pero tiene que ser abogado El niño va Y saca el título Y no es buen abogado ¿Por qué? Porque no fue creado Para hacer eso Fue creado Para crear otras cosas Algún parecido Con la realidad Es pura coincidencia ¿Sí? Así pasa En la vida Dios nos ha creado Con ciertos talentos En la vida cristiana Dios nos ha dado Dones Para ponerlos En su servicio Y me gusta Que en el discipulado Una de las últimas clases Es descubriendo los dones ¿Para qué soy bueno En el cuerpo de Cristo? Y entonces la gente dice Bueno, pues yo no sé Pero si ya sabes Para qué eres bueno ¿Por qué no lo usas? Yo recuerdo que mi papá Me decía Si ya sabes ¿Por qué no lo haces? Es como cuando uno dice No, pues yo no sé Pero te enseño Y si ya sabes Tienes que hacerlo Al usar los dones Para el servicio Dice Por lo tanto Aquí va el apóstol Pablo Dice Si Dios te dio La capacidad de profetizar Es decir De trazar la palabra De verdad Habla con toda la fe Que Dios te haya concedido Si tu don es Servir a otros Sírvelos bien Si tu don Es el ser maestro Enseña bien Si tu don Consiste en animar A otros Anímalos Si tu don es dar Hazlo con generosidad Si Dios te ha dado La capacidad de liderar Toma la responsabilidad En serio Y si tienes el don De mostrar bondad A otros Hazlo con gusto Que bendición Aquí se mencionan Solo algunos de los dones Hay tres listas En el Nuevo Testamento Hay diferentes listas Pero habla De los regalos Espirituales Que Dios ha dado A su iglesia Para la edificación Y el crecimiento espiritual Del cuerpo de Cristo Si queremos movernos Hacia adelante Todos tenemos Que servir Amén Al mismo Jesús Lo siguieron las multitudes Pero ya cuando el Señor Le dijo Renuncien Crucifiquen su vida Ya no le gustó Dice que Algunos se Apartaron La palabra de Dios Nos dice a nosotros Que somos un cuerpo Y que servimos Juntos Profecía Es trazar bien La palabra de verdad Con fe y autoridad Esa es la persona Que dice No pero se tienen Que hacer las cosas así Porque así lo dice La palabra de Dios Esa es una persona Que trae La palabra de profecía La palabra de verdad El servicio Servir en todo momento Circunstancia A los demás Hay personas Que tienen el don De servicio ¿No ha visto ¿No ha visto usted Algunos? Aquí hay algunos Yo los he visto Que en cualquier lugar Donde están Están sirviendo Ese tiene el don De servicio El de animar Ay es esa persona Que yo le oro al Señor Por personas Que tengan el don De ánimo Porque son las personas Que dicen No te he visto Te espero Te llamo Son las personas Que como dicen en México Les ponen gorro Para que vayan a la iglesia Están llame 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 Texto Texto Versículo bíblico Promesa ¿No? Oración ¿Por qué? Porque quieren animar A otros El dar Un corazón generoso Liderar Conducir Guiar Organizar Los que enseñan También Hay personas Que enseñan Yo recuerdo Un hermano En la antigua iglesia Donde yo estaba Que decía Yo no creo Que yo pueda enseñar Pero se preparaba Y comenzó a prepararse Y comenzó a darle gusto Y el Espíritu Santo Lo comenzó a guiar De una manera Que ahora es uno De los mejores maestros Que hay Y siempre que me lo topo Y lo veo Enseñando Le digo Oye Tú tienes ese don Y no era que no podías El Señor Le hizo entender a él Que ese era un don Que le había dado Ahora Hay personas que dicen Que tienen un don Y no lo tienen ¿No? Yo canto afinado Pero yo prefiero No dirigir la alabanza Porque ese no es Mi don primario Si alguien no viene Yo dirijo la alabanza Porque el siervo Tiene que hacer todo Pero no No agarren ni ideas Pero ese no es mi don No, no, no Ese no es mi don Yo no le voy a dar Por ahí Si soy músico Toco Pero no, no, no Ese no es mi don primario Tenemos que entender Que hay un cuerpo ¿No? Y que hay otros Que lo pueden hacer Y está bien Diga conmigo Está bien Que yo lo haga Que yo lo haga O que otro lo haga Si o no Pero a veces Queremos hacer todo Ahora La aplicación Es la siguiente Renuncia A tu Egocentrismo Hay que renunciar Al ego Yo puedo Yo lo sé Y yo lo tengo Aquí yo soy Renunciar Al ego Todos necesitamos Todos los días ¿A qué cosas Tienes que renunciar Hoy en día? ¿Qué parte de tu ego Tienes que dejar En la cruz? O todos tenemos Que dejar en la cruz Algo ¿Habrá algo Que Dios te está pidiendo Que dejes en la cruz hoy? Segundo Únete activamente Al cuerpo de Cristo Fíjese la palabra Que pongo ahí No solamente unirse Sino activamente ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo Hacer? Hay una hermana Que siempre se hacía Afuera en la iglesia En Colombia Vendía dulces No podía hablar bien No se expresaba bien No tenía educación formal Pero ella hacía algo A cada persona Que le vendía un dulce Con una de esas No sé si usted sabe Que se las ponen así Y que venden los dulces así En América Latina Son comunes esas Una señora ya de edad Cada persona Que ella le vendía algo Le daba un tratado De la Biblia O le decía Dios te ama En el transcurso De tiempo Le preguntaba a la gente ¿Y a dónde vas tú? Le decía Yo voy a una iglesia Que queda ahí por En el centro Ahí me congrego Los domingos ¿Usted no sabe Cuántas personas Llegaron a los pies De Cristo A través de la semilla Que sembró esa hermana Que decía Que no podía hacer nada Pero hizo mucho Para el reino Pon todos tus dones Al servicio del Señor Dios nos ha dado Una dotación De dones Para servir A los demás Dice el apóstol Que por lo menos Uno tenemos Si usted dice Yo no tengo nada Eso es antibíblico De perdido Tiene uno Y algunos que tienen Más de uno Y el que más tiene Más se le demanda Cuarto Experimenta la transformación Por el poder de Dios Y comprueba su voluntad Es sólo por su poder Que podemos llevar a cabo Su voluntad Para nuestras vidas A través de su transformación Podemos comprobar Su voluntad Que es buena Agradable Y perfecta Él nos da unidad Y podemos vivir En unidad A través de Jesús Simplemente A través De Jesús Te voy a pedir Que te pongas Sobre tus pies En esta tarde El día de hoy Y sabes Estoy animado Porque sé Que no estoy solo Ahí es donde usted Debe decir Amén Estoy animado Porque yo sé Que pertenezco A un cuerpo De Cristo Y no solamente Un cuerpo global Porque el cuerpo De Cristo global Es hermoso De toda raza Lengua Tribu Habemos de todo Y para todos En el cuerpo de Cristo Pero somos parte De un cuerpo local Que se llama Power Cities Y en este cuerpo local Todos tenemos Una función Todos Todos Queridos Queridas Todos El servirle a Él Es algo Precioso El Señor Quiere que tengamos Un espíritu En unidad A través Del servicio Podemos ser Diferentes Podemos pensar Diferentes Podemos tener Transfondos Diferentes Hasta posiciones Teológicas A veces Diferentes Dogmas Diferentes En la manera De las Tradiciones Antiguas Pero si hay Algo que nos une Es Jesús Y si hay algo Que nos va A unir Cada vez más Es el servicio El jueves Estábamos en el puente Evangelizando Estaba un grupo Ahí de hermanos Y la gente A veces pasa Y dice Bueno Estos quienes son Estamos como Con frío Porque el jueves Como que hizo frío Y el hermano Que siempre Tiene el interés El hermano César Que llegó Con todo ese interés Dice Bueno Gracias por no dejarme Solo Llegué Y llegaron otros No estamos solos Yo sé que cuando El domingo Decidimos venir A la iglesia Y usted dice Y usted dice Valdrá la pena Ir a la iglesia Claro que sí Hace la diferencia Estar juntos Hace la diferencia Orar juntos Adorar juntos Escuchar la palabra Juntos Animarnos juntos Que aburrido Sería la vida Sin ustedes Para mí Sería un Completo Aburrimiento Yo espero El día domingo Para venir A adorar a Dios Con ustedes Y yo sé Que usted también Dígame Y si no Por fe Y los que están En línea también Sabes Dios nos ha hecho Partícipes De un cuerpo Para servirle a Él Es por su gracia Y por su poder Que estamos siendo Transformados Todos los días No hemos arribado Ninguno de nosotros Ninguno puede decir Ya he acabado No El Señor sigue Transformando Si tú dices Que puedo hacer yo El hecho que estés Aquí es mucho Pero yo voy a hacer Una invitación El día de hoy Tanto a los que están En línea Como a los que estamos Aquí Si tú dices Yo quiero Servir Para Representar Esa unidad Y así como estoy Yo quiero poner Mi vida Delante de Dios Yo voy a hacer Esa invitación El día de hoy La primera invitación Que siempre va a escuchar Aquí es el mensaje De la salvación Si alguien no tiene A Cristo en su corazón Hoy es día de salvación Porque nos unimos Al cuerpo de Cristo Inclina tu rostro Si no tienes a Jesús En tu corazón Repite y di Señor Jesús Reconozco Mi necesidad De ti Que te he fallado Te pido perdón Por todos mis pecados El día de hoy Yo te pido Señor Que escribas Mi nombre En el libro De la vida Y yo quiero Señor Ser una nueva Persona A través de Cristo Jesús Lo pido En fe En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Amén